Ella apaga las horas de cada dedo y me ayuda a quitar la pared del dolor con su sonrisa Y levanto la torre desde el cielo hasta aquí y me consta un día, me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiebra por venir Conocen bien cada guerra, cada herida, cada sed